...cuido de su hijo Milan. Bueno, a lo mejor le ofrecieron una gran suma y, oye, las oportunidades se tienen que tomar, ¿verdad? Hay tiempo para todo. Pero vámonos rapidísimo hasta México con nuestro adoradísimo Gustavo Adolfo Infante, chiquitito. ¿Qué notas nos traes? Las beso y las abrazo a las dos, esa de verde y esa vestida de mexicana se ve tan hermosa. Entrando en materia, queridas compañeras, no es ni J.Lo, ni es Angélica Vale, sino una chica que se llama Mireya Limón, la que va a ser la diva de la banda en la película, obviamente pirata de la diva de la banda. Estuvo aquí el director, que quién sabe dónde salió el director de la película y esa es la historia de mi compañero Cristian Vila. Me parece que la familia Rivera, todo beta, o sea, nada le parece. Dice que nuestras películas mexicanas son unos videojones. Y que son una c***, literalmente así lo dicen, ¿eh? Es realmente vergonzoso que suelten la lengua de esa manera irrespetuosamente. Este fue el mensaje que le envió el director de la película, la diva de la banda, Francisco Joel Mendoza, a toda la familia Rivera, quienes se han negado de que se lleve a la pantalla grande la vida de la gran señora, sin su aprobación. Durante la conferencia de prensa, donde habló de los detalles de este largometraje, aseguró que Jenny Rivera sabía de este proyecto. El documento donde Jenny Rivera me firmó, fue un acuerdo que hicimos entre cuatro personas, Miguelia presentes y el licenciado presente. Fue solamente un acuerdo para hacer la diva de la banda. Aquí el director enseñó los certificados que lo avalan como dueño del registro del nombre, la diva de la banda, para hacer la película, tanto en México como en Estados Unidos. Señores, yo no soy abogado, la marca es una cuestión. La reserva del derecho de autor o de algo creativo que haces, eso no te lo puede quitar nadie, no es endorsable, ni él, ni ella, ni nadie. Es un derecho humano de un creador. Con documentos en mano, dice no tener miedo a una demanda de la familia Rivera, y mucho menos pisar la cárcel por utilizar el nombre de la diva de la banda. Ya lo he dicho, si tengo que ir a la cárcel por hacer lo que yo hago, créeme que les mando un saludo a todos los reclusores, por ahí nos vemos. En la Ciudad de México, Cristian Vila, Telemundo. No, no, no. Mira, no cabe duda que México es el único país que hace de los burros potros. ¿De dónde salió cineasta este cuate? Pero, espérame, aparte, ya tuvo broncas con Patrulla 81, con Capaz de la Sierra por hacer una película. Es decir, que aquel que muera, este señor le va a hacer una película vergonzoso. Ahora, déjenme hablarles de un hombre de peso, de peso mayor, y su nombre se llama José Ángel Ledesma, mejor conocido como el Coyote. Él dice, este señor ya se ha peleado, es bastante peleonerito, con espinosapaz y con unos y con otros. Se va a hacer una operación de bypass gástrico el próximo año. Y sobre los duetos, esto nos dice, vamos a escuchar al buen Coyote. He batallado mucho para bajar el peso, pero necesito muchas ganas de bajar el peso. De hecho, en enero me voy a parar, con el favor de Dios, me voy a hacer la manga gástrica. Y ya, si Dios quiere, por ahí, en junio, el año que entra, ya van a ver un Coyote más flaco. ¿No le da miedo las operaciones? No, me da miedo lo que cobre el doctor, eso es todo lo que me da miedo, pero lo demás todo está bien, gracias a Dios. Obviamente, él dice que no quiere hacer duetos con nadie, pero ya de broma dice, no, sí haría duetos, porque ya se peleó con varios, y ya, porque Espinoza Paz no le quiso dar temas, pero como este muchacho está gordito y ustedes están muy flaquitas, les mando un par de besos.